¿Qué diferentes serían realmente nuestras vidas si tan solo reflexionáramos antes de tomar las decisiones que hacemos? La vida sin reflexión es como un barco sin timón que navega a la deriva. El pensar, por ejemplo, de que Dios tiene promesas sobre nuestras vidas nos da paz. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.